Saludos amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al informativo en Ecija Comarca Televisión. Es lunes, día 15 de febrero de 2021, Tiempo de Noticias, aquí en la Televisión Pública. Como siempre, comenzamos este informativo repasando los titulares del día. Son estos, el alcalde de Ecija, David García Hostos, y el delegado de Gestión del Espacio Urbano, Sergio Gómez, han visitado esta mañana la Plaza de Colón, cuya fuente central será objeto de una importante remodelación a través de un proyecto presentado por el Ayuntamiento al Grupo de Desarrollo Rural Campiña Alcores y su Fragado con Fondos Europeos. El delegado Sergio Gómez se ha referido a este proyecto y a otro que será ejecutado en el monolito de la Plaza de Santiago. El Ayuntamiento de Ecija ha solicitado adherirse a la línea 9 del denominado Plan Contigo de la Diputación Provincial, una línea de apoyo al comercio y a la hostelería. Una solicitud que persigue elaborar bonos de 20 euros para su consumo en comercios de la ciudad. De estos 20 euros, el Ayuntamiento aportaría un 30% del total, incentivando de este modo que el consumidor consiga un ahorro del 30% en sus compras si las destinan a los comercios adheridos a este programa. La nueva Junta de Gobierno de la Hermandad de San Gil ha tomado posesión de su cargo este pasado fin de semana con asistencia al acto del alcalde de la ciudad, David García Hostos, como hermano mayor honorario de la Hermandad de San Gil. El nuevo hermano mayor es Luis José Navarro Rodríguez, en sustitución de José Manuel García Moreno. Y en deportes hablaremos del partidazo de fútbol sala que disputaron el sábado en Pedrera el equipo local y el Nevaluz Ecija Futsal, empate a cuatro, en un auténtico partidazo con este marcador. Los hombres de Dani Quintana lo tienen en la mano para meterse entre los cuatro primeros al final de la Liga Regular. Ganando su próximo partido frente a la Rinconada, conseguirán pasaporte para la fase de ascenso de categoría. Abrimos este informativo con los datos relativos a la evolución de la pandemia. Según publica hoy el Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía, han sido 60 los casos positivos por coronavirus registrados en los últimos 14 días, de los que 26 corresponden a los últimos siete días. De este modo, vuelve a bajar la curva de contagios y la tasa de incidencia se sitúa en 150,4 casos por cada 100.000 habitantes en nuestro municipio. En lo que se refiere al número total de casos positivos por COVID desde que se iniciara la pandemia, han sido 2.116, con 1.961 curados. Los fallecidos han sido 39. El alcalde de Écija, David Javier García Ostos, y el delegado de Gestión del Espacio Urbano, Sergio Gómez, visitaban esta mañana, junto con el gerente del Grupo de Desarrollo Rural Campiña Alcores, Juan José Saucedo, la Plaza de Colón, cuya fuente central será objeto de una remodelación a través de un proyecto presentado por el Ayuntamiento al GDR y sufragado con fondos europeos. El proyecto tiene un presupuesto de unos 47.000 euros y consistirá en una importante remodelación de la fuente y en la urbanización de sus alrededores. Antes de referirse a este proyecto de la Plaza de Colón, el delegado también habló sobre otra obra que se ejecutará, igualmente a través de fondos europeos, en el monolito de la Plaza de Santiago. La restauración de todo lo que es la cruz, los basamentos, la rejería, la columna de piedra y, bueno, digamos que este enclave histórico de la ciudad, bueno, pues recupere parte de la solera que en su día tuvo. Por otro lado, Sergio Gómez se ha referido al proyecto de la Fuente de Colón, que tiene un presupuesto de unos 47.000 euros. Quizás la única fuente que todavía falta por poner en marcha y en su día, bueno, pues no se podía poner en marcha porque la obra que necesitaba iba más allá de lo que es la reparación de una arqueta o poner grupos de bombeo nuevos. Estamos hablando de una fuente de casi 100 años de antigüedad que, además de, bueno, de todo lo que son las infraestructuras hidráulicas, bueno, pues el proyecto va un poquito más allá y llevaríamos, bueno, pues la restauración de todo lo que es el ladrillo, del revestimiento, todos los grupos electromecánicos nuevos y, por supuesto, ya también un poquito de la urbanización que va a englobar este enclave junto con la recuperación, bueno, pues de todo lo que es el agua, la luz, con distintos juegos y yo creo que ofreciendo muchísimas posibilidades, bueno, pues para la celebración de muchísimos eventos en esta zona, como siempre se han celebrado, ¿no? Es un proyecto que, la verdad, que entendemos que es bastante interesante porque, además, con esta pequeña urbanización que se basa alrededor de la fuente, queremos que el emplazamiento de la fuente de Colón gane presencia en todo este encuentro de calle. Son grandes avenidas, son grandes calles como Carrera, Carmen, Calzada o Avenida Migrante y entendíamos que el lugar donde se emplaza la fuente es demasiado reducido, genera incluso problemas en los giros, pues dado que es una circunferencia muy pequeña, tiene poco radio de giro y provoca, bueno, pues como estamos aquí, bueno, pues doble fila de aparcamiento y un poco una desorganización que yo creo que ya tenemos tan asimilada, pues que nos parece casi natural cuando no debiera serlo. Por lo tanto, con esta pequeña urbanización lo que queremos es, bueno, pues ganar presencia, los realizaremos a través de un óvalo en el que incluiremos también algo de vegetación, de tal manera que, bueno, que sea a nivel de movilidad, pues gane la plaza, gane el monumento, por supuesto, ya digo, con todas sus prestaciones a nivel de iluminación, de agua y demás y, bueno, y seguro que va a ser un enclave en el que, bueno, antes los comentábamos, pues todas las manifestaciones culturales que aquí se celebraban en su día a nivel de San Bomba, Flamenca, a nivel de teatro en las calles y demás, bueno, pues seguro que va a ser un escenario natural, pues como ya lo viene siendo, pues Arco de Belén, Puertasuna o algún otro de los que se están llevando a buen puerto. Estos dos proyectos, el de Santiago y el de Colón, han sido presentados por el Ayuntamiento de Écija a la ventanilla del GDR Campiña Alcores y ya han recibido la resolución aprobatoria, por lo que las obras comenzarán en breve. En el caso de Santiago, con un mes de plazo aproximadamente de ejecución, mientras que las obras de Colón durarán algo más, unos dos meses o dos meses y medio. El gerente del GDR Campiña Alcores se ha mostrado satisfecho ya que, según decía, lo que hace el Grupo de Desarrollo Rural Campiña Alcores es solicitar fondos europeos para hacer realidad los proyectos que previamente se han presentado por parte de la población. Nosotros hemos tenido un proceso de dinamización en el que se ha escuchado a los distintos representantes de la población. Se diseñó un programa de desarrollo rural, una estrategia de desarrollo local, que es el nombre técnico que tiene, y ahora, conforme vamos ejecutando anualidades, vamos sacando convocatorias para esas cosas que se nos ha transmitido. Por eso ahí viene la importancia de, igual que el Ayuntamiento, el resto de componentes del Grupo de Desarrollo Rural, que están los empresarios, que están los representantes de organizaciones no gubernamentales, de cooperativas, nos transmitan cuáles son las cosas necesarias. A lo mejor no lo vamos a poder poner en marcha mañana, pero ya estamos hablando de que ya estamos trabajando para conseguir los fondos New Generation, los fondos del Fondo de Recuperación y Resiliencia, pero claro, tenemos que tener detrás un apoyo, un bagaje que nos justifique qué cosas son necesarias. Este proyecto que estamos aquí visitando, que parece simplemente una reurbanización, pues lo que estamos contribuyendo es a la mejora de la calidad de vida de todos los exijanos y exijanas, ¿no? Y lógicamente vamos a contribuir a una mejor ordenación de la circulación, pero a la vez vamos a hacer más posible el disfrutar de este entorno en el que nos encontramos en el casco de Ecija. Cambiamos de asunto, el Ayuntamiento de Ecija ha solicitado adherirse a la línea 9 del denominado Plan Contigo de la Diputación Provincial de Sevilla. Se trata de una línea de apoyo al comercio y a la hostelería. Una solicitud que persigue elaborar bonos de 20 euros para su consumo en comercios de la ciudad. De esta cantidad, de estos 20 euros, el Ayuntamiento aportaría el 30% del total, incentivando así que el consumidor consiga un ahorro del 30% en sus compras si las destinan a los comercios adheridos a este programa. Se llevarán a cabo un total de 48.000 bonos a los que se podrá acceder a través de unos dispositivos especiales ubicados en los comercios adheridos a esta iniciativa. Nosotros desde el Ayuntamiento hemos solicitado a la Diputación de Sevilla, a través de esta línea número 9, un proyecto denominado Ayudas para el Estímulo del Comercio Local y la Hostelería. ¿Qué pretende este proyecto? ¿Qué es lo que solicitamos desde el equipo de Gobierno? Pues se solicita una línea de bonos comercio. Estos bonos comercio tienen una finalidad y un objetivo muy claro, que es el de apoyar al comercio local y a la hostelería. Apoyar de una manera específica con un movimiento económico en nuestra ciudad, ya que creemos que es un sector también muy castigado por esta pandemia. Pretendemos, con estos bonos comercio, incentivar la compra en el comercio pequeño local y en la hostelería de nuestra ciudad. Y para ello la intención es de lanzar 48.000 bonos de 20 euros cada uno de ellos y que se gaste en nuestros comercios y en nuestros restaurantes, en nuestros bares, en nuestra ciudad. ¿Qué peculiaridad tienen estos bonos comercio? Pues la peculiaridad es que el ciudadano canjea este bono a través de una plataforma que ya presentaremos si nos conceden esta subvención. Esa plataforma se descargarán unos bonos en forma de QR, de ese mecanismo. El ciudadano aportará el 70% del bono, lo que viene a ser 14 euros, pero podrá disfrutar de los 20 euros al completo, del 100% para gastarlos en los comercios. El resto, el 30% restante, será una subvención que el ayuntamiento dará de manera directa tanto a los comercios que se adhieran a este programa como a los restaurantes. Podrán sacarse unos 10 bonos por persona, lo que repercutiría en la ciudad en un montante económico si conseguimos que los 48.000 bonos sean adquiridos por todas las personas de en torno al millón de euros. Esta subvención que solicitamos a la Diputación de Sevilla tiene una cuantía de 288.000 euros, que, como digo, corresponden al 30% de la cantidad de bonos que vamos a lanzar. Iremos avisando en el momento que tengamos la contestación por parte de Diputación, tendremos reuniones con los sectores implicados para explicarles cómo va a funcionar esta plataforma de descarga de bonos QR, cómo van a validar estos códigos QR en cada comercio, el plazo de inscripción o de adhesión a la plataforma y, además, también daremos información a la ciudadanía de cómo adquirir estos bonos y el tiempo específico. ¿Cuándo queremos que se canje estos bonos en nuestra ciudad? Estamos pensando que para el tercer trimestre, para el último trimestre del año, que coincida con las compras navideñas y con la entrada al año nuevo. Por lo tanto, entendemos que estos bonos comercio no solo van a fomentar el consumo en nuestra localidad, sino que van a dar un impulso económico y un movimiento económico importante, paliando de una manera puntual, en este caso, a través de esta subvención, lo que viene siendo el perjuicio que estos sectores han tenido durante esta pandemia. Y para finalizar, en lo que tiene que ver con la gestión del Gobierno local, en el día de hoy, técnicos de la Real Federación Española de Atletismo visitaban el pasado sábado por la mañana el Polideportivo del Valle para iniciar el proceso que ha de culminar con la homologación de la pista de atletismo. El delegado de Juventud y Deportes, Miguel Ángel García Hostos, recibía a los técnicos de la Federación y asistía a los trabajos que desarrollaron durante toda la mañana. El objetivo era iniciar el proceso para conseguir la homologación de la pista y, en este sentido, se espera que en los próximos días la Federación Española otorgue el certificado de homologación, con lo cual la pista quedará declarada apta para la celebración de competiciones oficiales, así como para la obtención de registros oficiales. La pista de atletismo del Polideportivo del Valle era, recordemos, objeto de una importante remodelación el pasado año. Una obra enmarcada en el Plan Supera, que contó con un presupuesto superior a los 180.000 euros. Más temas, la nueva Junta de Gobierno de la Hermandad de San Gil ha tomado posesión de los cargos durante este pasado fin de semana. El acto, celebrado en el altar mayor de su sede canónica, ha cumplido con todas las normas de seguridad vigente debido a la pandemia, la COVID-19. A esta cita asistía, por cierto, el alcalde de la ciudad, David Javier García Ostos, como hermano mayor, honorario de la Hermandad de San Gil. Tras la celebración de la misa, se procedía al juramento de los cargos elegidos el pasado 30 de enero, en el Cabildo de Elecciones, celebrado en la Casa Hermandad. El nuevo hermano mayor de la Hermandad es Luis José Navarro Rodríguez, en sustitución de José Manuel García Moreno. Del Cabildo de Elecciones celebrado el pasado 30 de enero en la Casa Hermandad ha resultado como elegida la candidatura encabezada por Luis José Navarro Rodríguez. La nueva Junta de Gobierno de la Hermandad de la Salud, de la Hermandad de San Gil, la componen las siguientes personas. Hermano mayor, don Luis José Navarro Rodríguez. Segundo hermano mayor, santos Luis Valseca González. Tercer hermano mayor, don Clemente Gómez Muñoz. Secretaria, doña Cristina Rodríguez Torres. Vicesecretaria, doña Carmen María Morilla Baena. Depositario, don Francisco José Hurtado Pérez. Vicedepositario, don Esteban Molina Muñoz. Fiscal, don José Ramón Bermudo García. Mayordomo, don Sergio Saldaña Jiménez. Diputada de Cultos y Caridad, doña María de los Ángeles Herrera Úbeda. Diputado de Formación, don Juan Carlos Ruiz Paniagua. Diputado de Juventud, don Israel Martín Aguilar. Diputado mayor de Gobierno, Miguel Ángel de la Rosa García. Albasea Paso de Coronación, don Sergio Vega Gómez. Albasea de Cristo, don Rafael Reina Lozano. Albasea de Nuestra Señora de los Dolores, don Francisco León Conde. Tras ello se procedió al juramento de los cargos elegidos empezando por la secretaria Cristina Rodríguez y la vicesecretaria Carmen María Morilla. Tras ella turno para los hermanos mayores y resto de candidatura. Yo, Luis José Navarro Rodríguez, juro ante Dios y su Iglesia cumplir y hacer cumplir la regla de nuestra hermandad con fidelidad al Evangelio y al pastor diocesano, así como desempeñar el cargo para el que me ha sido designado. Yo, Santo Luis Valseca González, juro ante Dios y su Iglesia cumplir y hacer cumplir la regla de nuestra hermandad con fidelidad al Evangelio y al pastor diocesano, así como desempeñar el cargo para el que he sido designado. Juro ante Dios y su Iglesia cumplir y hacer cumplir las reglas de nuestra hermandad con fidelidad al Evangelio y al pastor diocesano, así como desempeñar el cargo para el que he sido designado. A esta cita ha asistido el alcalde de Ecin a David García Hostos como hermano mayor honorario de la hermandad. El acto de toma de posesión se ha celebrado este pasado sábado en la Iglesia de San Gil. Un último apunte antes de ir con la información deportiva. El Teatro Municipal acogerá un ciclo de conferencias de carnaval. Será los días 21 y 27 de este mes, así como también el 1 de marzo. Esta actividad está organizada por la Asociación Cultural Ecijana del Carnaval, una iniciativa con la que colabora el Ayuntamiento de Ecija. Un ciclo de conferencias para hablar sobre carnaval en el Teatro Municipal de Ecija. Tres citas, el domingo 21, sábado 27 de febrero y lunes 1 de marzo, todas a las 11 de la mañana. Este ciclo está organizado por la Asociación Cultural Ecijana del Carnaval, con la que colabora el Ayuntamiento de la Ciudad, así como el restaurante Bar Agoratapas. La primera sería el domingo 21 de febrero a las 11 de la mañana en el Teatro Municipal. Sería Miguel Ángel García Arguez, que nos va a hablar un poco de cómo se crea la comparsa, su manera de escribir y componer y demás. La segunda sería el sábado 27 de febrero, José Antonio Veraluque, autor de La Chirigota, que este año ganó el primer premio, y nos va a hablar de cómo formar La Chirigota y demás. Y la última sería el 1 de marzo, a las 11 de la mañana también, las tres, que vendrían Adrián López Otero Huachi y Manolín Santander Grosso, que nos darán una charla de la introducción de la segunda y cómo la cree y demás, y Manolín del tema del punteado y coreado y demás de la comparsa. Las tres citas serán a las 11 de la mañana y repetimos será en el Teatro Municipal de Écija. Este ciclo de conferencias es gratuito, pero deberán solicitar la entrada a través de la web del Teatro Municipal, en la plataforma Jiglón o en los métodos habituales. Una oportunidad para hablar de carnaval con grandes carnavaleros. Vamos ya con la crónica deportiva del día. Hoy nos centramos en el fútbol sala, en el trepidante, en el apasionante partido que disputaron en Pedrera el sábado por la tarde. El Águila de Pedrera y el Nevaluz, Écija Futsal, marcador final de empate a cuatro, con alternativas continuas en el marcador. Un auténtico partidazo. Tras este empate, el conjunto de Dani Quintana pasa a depender de sí mismo. Resta una jornada para clasificarse entre los cuatro primeros. Le basta con derrotar en casa al Tres Calles de la Rinconada en la decimocuarta jornada, que se va a disputar, última ya de la Liga Regular, en cuestión de dos semanas. Si el conjunto de Quintana vence ese partido, matemáticamente señalará el pase para la disputa de la fase de ascenso a la categoría superior. Trepidante partido de fútbol sala en Pedrera el pasado sábado con marcador de empate a cuatro final. Con este marcador, Nevaluz, Écija Futsal, que aquí vemos cómo se adelantaba en el marcador mediante un gol de Keren, depende de sí mismo para meterse entre los cuatro primeros clasificados al final de la Liga Regular. Va a recibir en la última jornada, dentro de dos semanas, al conjunto de la Rinconada. Con un triunfo, el equipo de Quintana se meterá entre los cuatro primeros. Vemos la acción del empate, con bastante polémica. Ibáñez, que había quedado lesionado en una acción anterior, se levanta, deprisa y corriendo, con ese pase atrás de Caracol en busca de un compañero. Sin embargo, el atacante del Águila de Pedrera se hace con la bola y bate al Cancerbero Copete para establecer la igualada. Recriminarían la acción los hombres de Dani Quintana. El gol subió al marcador. Empate a uno. Vemos la acción repetida. En esta jugada que vamos a ver va a llegar el segundo gol del equipo pedrereño. El pase cruzado y el remate de Crespo al fondo de la portería. Se colocaba por delante el conjunto de la Sierra Sur. La derrota no le servía al equipo de Dani Quintana, obligado al menos a puntuar. El tanto del empate va a llegar como consecuencia de este penalti. Adolfo, pierna derecha, pelota al fondo de la portería para establecer la igualada. El partido era un toma y daca constante. Alternativas en el juego y en el marcador. Vuelve a adelantarse el equipo local con tanto de Márquez. Minuto 29. Era el 3-2. Se ponía bastante complicada la cuestión pero en el tramo final del partido van a llegar dos tantos del equipo de Quintana. Primero la igualada. La estrategia. Pelota parada. Sirve Keren y marca con la derecha Adrián Villarín. Empate a tres en el marcador. El gol repetido. Y ahí no queda la cosa porque a falta de tres minutos el equipo de Cijano volvería a adelantarse en el marcador. De nuevo la jugada de estrategia. En este caso un córner. Y fíjense lo que ocurre. Pelota que pone en el arco Lolo. Era el 3-4. Gol de Nevaluz. Esfija Futsal que vemos repetido. El cuarto con ese remate con la pierna derecha de Lolo. Y prácticamente sobre la bocina. En el último segundo casi del partido va a empatar el cuadro del Pedrera. El gol de cabezas para dejar las cosas con un tremendo empate a cuatro. Águila de Pedrera cuatro. Nevaluz. Esfija Futsal cuatro. Vamos a ver los marcadores de esta décimo tercera jornada de liga. Mientras que vemos el último gol del partido repetido. Empate a cuatro final. Estos han sido los marcadores. Tres calles la rinconada cinco. Pozo Blanco cuatro. Águila de Pedrera cuatro. Nevaluz. Esfija Futsal cuatro. Alcalá de Guadaira dos. Priego de Córdoba uno. Y Gilena cuatro. Olympic de Triana nueve. Así queda la tabla clasificatoria después de la disputa de la penúltima jornada. Alcalá de Guadaira treinta y siete puntos. Con treinta y tres. Olympic de Triana. Los dos matemáticamente clasificados para la siguiente fase. Priego de Córdoba veintiún puntos. Águila de Pedrera con diecinueve. Y Nevaluz. Esfija Futsal. Se van a disputar el tercer y el cuarto puesto. En la última jornada el equipo esfijano recibirá al Tres calles la rinconada. Mientras que en Priego de Córdoba se medirán Priego y Águila de Pedrera. Por tanto el equipo de Quintana ganando su partido estará entre los cuatro primeros. Tres calles con diez puntos. Pozo grados la máxima. Diez la mínima. Para mañana se esperan temperaturas similares. Veintidós la máxima prevista. Ocho la mínima. Para el cierre de esta edición Carnaval la comparsa como Dios manda. Pudimos disfrutar de sus componentes, de sus letras, de su música el año pasado 2020 en el Teatro Municipal. Como Dios manda la comparsa para el cierre de este informativo. Gracias a todos por la atención prestada. Reciban un cordial saludo. Buenas noches. En un buen día ella se asomó al balcón, al balcón del infinito. Lo al día lo lejos y como el sol se reflejaba en un pueblo coqueto y bonito. Quiso bajar a conocerlo y recorrer todas sus clases en callejuelas. Ella no sabía que si bajamos a la tierra nos convertimos en piedra. Desde ese día la perdí para siempre, pero la magia de febrero hace que un día pueda bajar a verte. Y me asomó con la puerta del museo y cuando la veo a mí se me va la vida. A ti y te quedaste a mi amazona y en mi corazón quedó la herida. Y yo que como buen Dios me levanto temprano todos los días y que para espabilarme si no hay café me doy una patarita por burrería. Me pongo mi serpentina hecho papelillo en mi bolsillo y a todo que vea por la calle le regalo un verso, un estribillo. Hoy que te tengo delante quiero darte alegría para vivir, por ejemplo para cantarte un cachito por currir. Veo que en tu día a día la vida es como un desfile de carnaval. Dios comienza con muchas ganas y lo acaba todo el parada. Hay paisanos que tienen virtudes para ser como un dios. Vives en un mundo paralelo pero paralelo yo. Los hay que a las doce de la mañana ya están en la quinita de cuatro puertas. Ese vive como dios. A uno yo le cambiaba la cartilla sin perla. Ese sí vive como dios. A otro yo le cambiaba también la picha y sin perla. Ese sí vive como dios. Ese sí vive como dios. Ese sí vive como dios. Yo quiero tener poderes pa' vivir de maravilla. Y así poder vacilar casi casi igual que lo es el cariño. Ese, ese es dios. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.